¡Suscríbete! Ahí está derrotando un enemigo, 5 y hasta 15 enemigos, esto lo hace solamente en segundos, lobo solitario jugando normal, pero si quieres ahorrar tiempo para diversas cuentas vamos a pues obviamente ingresar a un mapa de forma rápida en segundos, ¿ok? Es cosa tuya, quieres realizar también. Bien, el tenis habría de este modo, ¿ok? Karen regalando esto, no es una gran cosa pero nos va a servir, zapatitos para tomar como referencia, me sirve. En todo caso tienes que realizar lo siguiente, nos vamos a contactos, nos vamos a añadir y simplemente buscamos este ID, que es mi cuenta principal, le damos aquí, inspeccionar obviamente y buscamos en la parte de Craftland los mapas, vas a utilizar el mapa pues este de aquí mi hermano. Ahora, si quieres invitar a un amigo, tienes que hacer lo siguiente, ¿ok? En este caso hacemos este procedimiento, le damos aquí lo mismo y ya está, hacemos esto, ingresamos a esto rápidamente para que tengas la referencia, aquí está, 100 kills, le damos iniciar y listo, que empiece esto, bro. En este caso rápidamente vamos a seleccionar pues obviamente un arma para tomar como referencia esto en segundos nada más y listo, ya está, hacemos lo siguiente, aquí ya completé el evento, pues prácticamente de una vez, ¿cuántas kills tengo? 25 kills, entonces solamente tienes que realizar esto, ahora si quieres que tu amigo también esté ayudándote, viceversa, ¿ok? También lo puedes hacer y aplica para ambos. Vamos a ver, rápido, rápido, no solamente son kills, finaliza todo esto, le damos obviamente salir, pero antes recuerda importante, deja tu like en el mapa, dale también pues la estrellita, continuar, vamos a ver esto de forma rápida, ¿ok? En segundos, no voy a cortar nada para que tengas la referencia, ¿ok? Relleno, nos salimos de aquí y vamos a verificar de qué se trata, aquí está, como puedes ver esta pantalla, algo rápido, en segundos y reclamas los tenis. Y vamos a verificar de qué se trata, pues aquí están los tenis, de repente no son lo mejor, pero pues no sé, de repente te agrada, de repente pues vas a utilizarlo, la verdad no es que me llama la atención, no me gusta mucho, pero al menos para la colección, ahí está, se ve un poquito raro la verdad, me esperaba algo pues distinto, pero ya es cosa de cada jugador, ¿no? También recuerda que tenemos la nueva royal, estoy hablando, la nueva ruleta mágica, ¿dónde está esta cosa? A ver, pues el traje, ahí está, héroe de la noche, un traje que de repente te puede gustar, simplemente pues trata de conseguirlo con pocos diamantes y en caso recargas, porque si no mi hermano para qué estar gastando tantos diamantes, ahí está, los tenis, bueno estos están mejor porque son de paga, también tenemos pues aquí está, esto obviamente del superhéroe nocturno, claro que si lo conocemos, tenemos este cabellito por aquí, a ver el pantalón, ok, la parte de la playera o la parte superior, pues si está en algo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes respecto a eso? Después tenemos lo clásico, mochila, granada, tablita, estas cosas del relleno y listo, creo que es algo simple para tomar como referencia, en este caso también recuerda que tenemos pues ya el traje para que tengas una referencia, si en caso quieres gastar diamantes, ahí está, puedes invertir unos cuantos diamantes, tres giros a lo mucho, para que pueda salir algo a un precio realmente bastante económico, si en caso no te aplican, ya sabes que porque arena actualmente no se entrega estas cosas al final, pero el traje se vería de este modo, la verdad es un traje bastante interesante para diversas combinaciones, pero recuerda, si te sale con pocos diamantes, inténtalo, si no, simplemente esto, deje morir, pero te dejo con esta información, también recalcar que tenemos el complemento, el traje de mujer, esto pues va a llegar de repente en algún momento, no sé si es gratis, no sé si es de paga, pero ahí está, un acceso anticipado para que tengas la referencia, y el traje de mujer sí está fachero. Muy aparte de toda la información, también vamos a hablar del tema de los códigos, qué pasa con los códigos, será que ya puedo reclamar algún código de por medio, pues mi hermano, vamos con este tema muy importante para la comunidad, rápidamente ingresamos al móvil y verificamos pues un directo de cualquier persona por el momento, vamos a darle pues obviamente en compartir, verificamos las recompensas, aquí está, luz y sombra, el evento ha finalizado, al momento de ingresar pues al evento, nos muestran los regalitos que estaban obviamente ofreciendo por la temática luz y sombra, nos dice que obviamente existen muchos tickets todavía disponibles, al igual que muchas salas, y también la mochila, a ver, bueno, existen pues bastantes cantidades de recompensas por reclamar, pero lamentablemente el evento ya finalizó, dice aquí, pues ya termina en 0-0, pues ya mi hermano eso, culmina, no tiene un horario de por medio, no quedan pues horas restantes, y también recalcar que el ala delta del trono fue la primera recompensa que finalizó en este tipo pues dinámicas, regalitos, códigos portistos, así que atento, qué sucede, cómo vas a reclamar próximos regalitos en próximos días, atento, te comento que algunos influencers van a estar nuevamente realizando la temática, obviamente ofreciendo estos códigos, pero lamentablemente no tenemos una fecha para indicarte, sabes qué, cuándo van a ser directos, no sabemos por el momento, o qué influencer va a ser directo, para ofrecernos más regalitos próximos, códigos, porque esta dinámica está muy buena, en todo caso, qué tienes que hacer, te dejo en la descripción de este video, mis redes sociales, ubícate en mi canal de difusión, obviamente en el aplicativo pues verdecito, para que tengas esa referencia, y recién en mi grupo de difusión vas a estar enterado, porque yo estoy publicando constantemente lo que sucede en Free Fire, lo que subo también, para que no te pierdas nada referente a todo eso, ok, y ahora también como parte de la información te regalo estas recompensas, para que tengas esa referencia, ahí está un ticket, de repente lo puedes canjear, el primero que lo vea pues se lo lleva, y también pues una salida que te puede servir para los PVP o algo, reclámala mi hermano, ahí está la referencia, para que tengas esa información, por el momento pues no tenemos más detalles, o en qué momento Garena va a estar realizando este tipo de dinámicas, pero tienes que estar siguiendo sí o sí mi grupo de difusión, o también estar con la campanita activada para mostrarte el contenido en mi canal, obviamente de forma rápida, pues hasta aquí este video, cuídate mucho las recompensas, si están pues un poco básicas a comparación de otros eventos, pero bueno, es lo que tenemos, a la delta que estaba de trono, si está resaltando, pero lo demás cualquier cosa, atento como ya mencioné, y nos vemos en otro video, también dale amor a este video de la agenda semanal anticipada, chao, chao. ¡Gracias!